Pues yo creo que hay que reflexionar, uno de los reflexiones más bonitas, hablando de mi personaje. El personaje de Beto, su familia todo el tiempo le ha dicho que tiene que ser ingeniero. Sus abuelos son ingenieros y él es pésimo en la ingeniería. Entonces a fuerza tiene que estudiar, a fuerza tiene que hacerlo y no le gusta. A él lo que le gusta es la fotografía. Entonces lo difícil para Beto es llegar con sus papás a decirles que tiene otra pasión, que tiene otro gusto y que de hecho cualquier persona a la que le digas que quiere ser fotógrafo, que quiere ser actor, ya les habrá pasado seguro, te van a decir no. No porque no vas a vivir bien, no vas a tener un Ferrari, todo eso no importa. Lo que realmente importa es que tú te sientas bien y que tú estés feliz con tus hechos. Y eso es el mensaje que trae Tres Idiotas. Miguel Mier se le ocurrió al final poner como casos reales de personas mexicanas que hoy en día están haciendo, creo yo, muy idiotas, haciendo cambios. Ahí tienes a uno que ya creó un nuevo satélite, ahí tienes a otro que agarra desperdicios y los convierte en algo que nos puede ayudar. Yo creo que eso es lo que hay que hacer como mexicanos, como buscar el cambio. No sé, buscar en lugar de agua en Marte, buscar que el agua salada no la podamos tomar. Yo no sé, ese tipo de cosas. Yo me siento muy orgulloso de que México esté creciendo tanto, de que sus jóvenes estén creciendo tanto. Igual nosotros ya estamos podridos, pero que los jóvenes vean este mensaje y hagan el cambio. Creo que es para ellos. Creo que lo más importante, hablando de que ya existe esta película en India, es lo importante del mensaje. El mensaje del que habla, el que te vengo contando, que es... No te digo que no le hagas caso a los que te rodean. No, nada más que sigas tu corazón, que sigas tus pasiones. Y cuando haces eso de joven, te puede ir muy bien. Tienes el mundo abierto. Y creo que ese mensaje había que traerlo acá al DF, a México y a que el mundo lo vea. Y Radio Boulevard, no se pierde este 31 de marzo, la película Tres Idiotas, para que se vengan a reír y para que vengan a reflexionar. Creo que esa es una comedia importante y all is well.